El diario íntimo El diario íntimo El diario íntimo Te acabo de pedir mil disculpas Ya sé, me pediste disculpas Lo único que quiero es ir, en un momento, recapacitas No, ya estás sola, yo estoy solo Que yo los sábados, domingos, lunes, martes, miércoles Realmente estoy solo Si te gustaría anotar mi teléfono No sé si te da, ¿me llamás? Ah, eso es un lanzado ¿Cómo me voy a...? ¿Qué me importa a mí? Pásamelo 0, 27, 4, 4 3, 3, 3, 2, 2, 6, 6 ¿Y los últimos dos? 6, 6 ¿Sí? ¿Se te da? Sí, lo sé, igual No, 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 necesito Igualmente yo Sé muy bien cómo viene la mano No soy tonto ¿Ah, no? Sé que estás Perdida de amor por Diego Rubiar ¿Qué te diste cuenta? ¿Cómo no me va a dar cuenta? Claro que sí Ah, no, porque hago unos esfuerzos Como por hacerme como indiferente Así, pero no, se ve que no... Pero se te nota en la mirada Cómo lo mirás, cómo lo sentís Cómo lo lees Así que te voy a dar un consejo De todo lo que no son Sí Júgate la vida, flaca Dale para adelante Vivi Nilsen, sos hermoso ¿Qué pasó? Sos hermoso, Nilsen Por favor Te tengo... Estoy acá escuchando la conversación Y... ¿Qué? De verdad, te digo, en serio Te digo, entrega a Vilanes Que nos picoteemos el ala No da Porque yo te entiendo todas En serio, te entiendo La embolia láctea Que tenés cinco años es mucho Ah, lo estuviste escuchando Qué feo No me acuerdo que escuches la conversación Y que me hayas diciendo una cosa Vos me tenés que llamar por teléfono a mí Y salimos una noche Nos tomamos una caispirosca Y la maquera la... Nada, la desagotás toda entera Sí Pero lo que no me tenés que hacer es esto Me querés llevar a Axel No, no Ahora te querés llevar a María No, no, no Hacés el amigo sensible que la conozco No, no, para nada Y te banco No, te banco Pero no me lo hagas a mí Te pido... Porque me transformó No, no, por favor Hace pelé, chico En un tigre No, ya lo sé Yo no quiero que te transformes En un tigre En un rugby No, ya lo sé No, pero te quiero... Exacto, del rugby Ahí me quiero agarrar Y ahí quiero centrar esta charla Aprovecha el momento Yo te digo, la verdad Yo hace como 15, 18 años Tenía 40 años Y tenía un toro Todo, todo fibra Todo fibra Y en un momento, ¿qué pasa? Aprovecha el momento Aprovechenlo ustedes dos Porque no se va cayendo todo Te lo digo Te das vuelta Te quedas todo pelado Mirá la abriera que tengo acá No, está bien Eso te lo banco Terminas en un quirófano Como loco No, no, no escuches esta parte No escuches esta parte Yo no le tengo miedo al quirófano No le tengo miedo a la aguja Porque varias veces pasé ¿En serio? Y lo de todo marcado Es por las claras de huevo No es algo natural Vos tenés que entenderme a mí No me tires tierra Ayudame Ah, no, no, está bien Yo la remo todos los días No, no, no Todavía no Todavía no La remo todos los días Pero bancame, no me quieras Acá a cerruchar el piso Me escupas el asado No me pise la manguera Por favor, no Y tengo muchas metáforas más No, yo esta metáfora Y la última me voy a ir ¿Puedo? Sí, ahora sí Esto quiero que lo escuchen los dos Sí No sé cómo es la situación de ustedes hoy La verdad no la sé Pero sé que son el uno para el otro Así que, flaco Flaco, mirame bien Que yo también tuve novia Vivi, sentí Jugá Vibrá Sé loco No se pierdan la vida Uy, qué fuerte lo que dije Lo de la vida Sí, me pareció fuerte ¿Sabes que fue fuerte? Bueno No entra un abrazo, ¿no? Bueno, sí Nada, gracias En serio A vos ¿Lo puedo saludar? Por supuesto Chao ¿Qué? No, no, flaco, flaco Esperá, no, no Perdón No, perdón No, es el afecto ¿Sabes cómo estoy? El afecto es el instinto No, es el instinto El afecto es el animal ¿Te acordás que dijiste lo de Gabina? No, pero te vengo Bueno Mil disculpas, es cualquier cosa de esa vez No, por favor Chao, por favor Ya sé por el consejo Ah, al final me cae bien el chabón A mí no No se notó Y tiene razón lo que dijo Sí Bueno Igual a tener teléfono Que seguro ya sabemos quién debe ser Hola, Rosario Sí, estoy acá en la sentencia Gracias por ver el video